Hola amigos, les traigo un nuevo video en el canal, este video viene completo, viene cargadito les vamos a hablar de varios temas, desde la selección nacional de béisbol hasta lo que está pasando con Honduras en la OEA con nuestros vecinos del norte y pasando también por Almagro bueno, les traemos amoríos, les traemos deporte, les traemos vecinos que es mejor ni tenerlos de vecinos porque cuando necesitamos su ayuda no la tenemos y pues comencemos con los hondureños aquí tenemos al lado de la izquierda el cartel que dominó por bastante tiempo aquí en Latinoamérica conformado de izquierda a derecha por Evo Morales, Mel Zelaya, el dictador, Hugo Chávez y Rafael Correa y a la izquierda tenemos a Mel con Ortega entonces les traigo esto porque el gobierno de Xiomara Castro, que no olvidemos que Xiomara Castro es la esposa de Mel Zelaya entonces cuando Mel Zelaya fue presidente allá por el 2007, 2008, 2009, ella era primera dama y ahora él es el primer varón digamos y ella es la presidenta que ganó las elecciones entonces esta señora está haciendo una serie de movimientos que acá nos dejan un mal sabor de boca porque muchos creían que ella representaba a la nueva izquierda y no es parte del continuismo, del comunismo, del socialismo del siglo XXI que tiene hundido a Latinoamérica y pues ya le explico las cosas que está haciendo Canadá en la OEA, en la Asamblea General, impulsó una resolución para criminalizar lo que está haciendo el régimen para condenar al régimen y Honduras se actuó, no votó a favor entonces al momento de entrevistar al vicecancillero hondureño pues él dijo que ellos están por el diálogo y como son vecinos de Nicaragua ellos optan por el diálogo que es la mejor solución y no pueden votar a favor de una resolución que condene a su vecino del sur o sea nosotros porque eso desestabiliza las relaciones comerciales con Nicaragua entonces ellos están optando por una relación cordial y de amistad, puro cinismo ya sabemos que esto se debe a que Mel Selay ya estuvo asilado acá en el 2009-2010 cuando le dieron el golpe de estado allá en Honduras entonces le den muchos favores al dictador y pues ahora vamos con este señor de Almagro de que les están sacando los trapitos al sol según unas fuentes ahí que se destaparon en Perú que casualidad que se están destapando ahorita todo igual es la izquierda que está ahí confabulándose con el ascenso de la Castro, de Petro, de Boric también esta revolución que quiere hacer AMLO, que al hacer LAI y todo eso entonces ellos están ahí confabulando y pues les están sacando los trapitos al sol a Almagro, según tenía un amorío con una asistente que en realidad no es asistente porque según fuentes ahí que leí trabajaba en otro departamento pero ella es 20 años menor que él y el código ético de la OEA dice que no pueden tener amorío trabajadores de la institución entre ellos y pues según vienen y le destapan esto y desde 2019 dicen que lo ven así hasta según él rompió con su segundo matrimonio con su segunda esposa por esta mujer y ahora les traemos al canciller de Guaidó que también lo quieren sacar de la OEA toda la izquierda está confabulada para deparatar la OEA 11 países fueron los promotores pero no pudieron entonces vemos de que esto es en parte digo yo pues es una hipótesis mía, una teoría de que Biden está haciendo todo esto vean de que esto viene del canje el canje que hicieron de los rehenes que tenía Maduro de estos que están a la izquierda de una empresa por dos narcotraficantes sobrinos del de su esposa entonces esto viene desde hace ya semanas pues no olvidemos que de la guerra en Ucrania de la invasión de Rusia a Ucrania Estados Unidos está viendo como Rusia no ponga sus tentáculos en Latinoamérica y pues como ve que el régimen chavista no cae no se, entonces es mejor tenerlos aliados que enemigos para evitar una escalada armamentística una escalada nuclear imagínense que Rusia vaya a poner más nucleares aquí en Latinoamérica pues Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que no haya fisuras acá en su patio trasero y entonces vemos de que esto viene desde ahí después que se está dando esto ahora y para mí Estados Unidos está detrás de todo esto que quieran sacar al embajador de Guaidó ahora pasamos a lo de la selección acá a lo nacional estamos en lo internacional y vean que la selección nacional de béisbol mayor en un par de ocasiones ya había estaba en el último partido clasificatorio para ir al Clásico Mundial de Béisbol pero no siempre se había quedado a la orilla y esta vez le ganó una a Brasil y pues la algarabía, la euforia, la alegría acá todos los amantes del béisbol igual tal vez a mí me guste el béisbol pero no soy amante no soy fanático del béisbol de acá casero del nacional tal vez por ahí soy malinchista como muchos que nos gustan las grandes ligas y pues el de acá no sigo mucho el pomare ni la profesional y esta es la cereza del pastel que le tengo cuando la selección venía llegando lo primero que hizo la dictadura fue ponerles la bandera y vean la bandera en Nicaragua y la bandera de la dictadura sangrienta, sanguinaria, sandinista comunista, socialista entonces pues en realidad el mero día que ganó la selección nadie dijo nada todo calladito en las redes pero cuando vieron esta imagen que salió ayer por la noche creo entonces entre ayer y hoy todo el mundo le ha dado con todo que cómo es posible que Nemesio Porra se preste a eso pero si Nemesio Porra es otro sandinista que por eso es presidente de la FENIA y que Sandor Guido cómo iba a permitir esto pero es que ya no está dentro de sus facultades y no lo estoy defendiendo pero ellos son cómplices pero qué más van a hacer si ellos les dicen, les ordenan tienen que ponerse esa foto aquí lo van a hacer por lo menos no andan con gorras del frente o banderitas del frente ahí solo es una bandera que se las pusieron ahí se las impusieron y miren allá de fondo el televisor con la Chayo es que todo lo planearon estos sandinistas asesinos, criminales y entonces todo el mundo está criticando a la selección que está partidizada le voy a decir algo el deporte está partidizado aquí está politizado por la dictadura solo veamos de que muchas de las planillas del Pomares están sufradas por la dictadura sandinista y solo quería decirles de que gracias por aguantarme en otro video vamos a ver si mañana les traigo otro acuérdense de suscribirse, compartir, darle gusta y hacer su crítica en la caja de los comentarios nos vemos y hasta la próxima